Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedreo. Os traigo una partida súper interesante que ocurrió en la ronda número 1 de la Global Chess League. Esta partida la jugaba Arjun Eri Gaisi contra Teimur Rajabo. Vamos a ver un jaque mate pero súper espectacular tras un sacrificio de dama bestial. Aparte que una partida llena de temas tácticos ocurrió. Bien, aquí las blancas Arjun salía con peón de rey con E4, le respondía Rajabo con E5 y tras caballo F3, caballo C6, Arjun plantea una apertura italiana. Rajabo continúa con la variante principal, Juoco Piano, alfil C5, C3, caballo F6, variante principal, tocando el peón central, lo defienden las blancas con D3 a ese peóncito. Y ahora juegan A6, aunque Esma ha jugado D6, básicamente transpone a las mismas líneas. Aquí abren con A6 para darle un refugio a ese alfil en caso de que las blancas lo ataquen. Y aquí pues sencillamente Arjun se enroca con enroque corto, nunca mejor dicho, D6. Juegan las negras para darle salida a ese alfil y alfil G5 juega el blanco clavando el caballo de F6. Se ha intentado aquí muchísimas más veces alfil B3, alfil A7 refugiando el alfil, caballo BD2. Muchas veces este caballo se va a desplazar mediante caballo F1, caballo G3 y si las dejan las negras caballo F5. Se enrocan aquí las negras y juegan con H3 para evitar que el alfil blanco venga a clavar al caballito. Bien, no se juega de esta manera ya que no juegan alfil B3 y las blancas prefieren clavar al caballo. A lo que las negras le preguntan, Rajabos le pregunta a ese alfil por su vida ya, diciendo oye me estás molestando con la clavada. Alfil H4 y dama E7 y no salen las negras de momento de la clavada. Aquí G5 es posible ya lanzarse a un ataque en el flanco de rey en este momento. Puesto que las negras no se han enrocado y de esta manera se quitarían la clavada de una vez por todas. No obstante va a ocurrir un ataque, lo retrasa sencillamente Rajabos y juega dama E7 a lo que las blancas contestan con caballo BD2 desarrollando su última pieza menor y alfil E7 refugiando ese alfil también en una casilla donde siempre este alfil ejerce gran presión sobre el enroque de las blancas. Aquí las blancas ganan espacio con A4 y G5 ahora sí Rajabos juega de la manera que mencionábamos anteriormente atacando a ese alfil. Regresa G3, torre G8, fijaos que la intención de las negras es no enrocarse ya en corto puesto que han metido la torre dando y mirando con cara de pocos amigos a ese rey blanco. Aquí las blancas ganan espacio en el ala de dama y las negras se lanzan ya al ataque. La idea de esta jugada es H4 y atrapó al alfil que no tendría casilla donde ir. Es por eso que aquí las blancas se adelantan al movimiento y juegan primero H4 para evitar el H4 de las negras. Alfil G4 ahora son las negras las que clavan al caballito y no disponen de H3 para expulsar a ese alfil. Por lo tanto, a pesar de que la barrita aquí da mucha ventaja para blanca, el ataque de las negras se está tornando muy peligroso. Dama E1, la dama sale de los rayos X. En cualquier momento, cualquier delit lleva a la catástrofe como vamos a poder ver más adelante de la posición de las blancas. Donde están atacándole muy fuertemente en el enroque las negras. G por H4. Definitivamente se abre la columna sobre el monarca de las blancas. Alfil por H4. La torre se admira con cara de poco amigo al rey. Dama D7. Llevando esta dama y puede que haya algunos sacrificios. De hecho, hay ya sacrificio en esta posición. Fijaos que parece que le estén regalando el caballo. Pero es un sacrificio y realmente no se puede capturar. De hecho, las blancas ni capturan este caballo y juegan con rey H1 quitándose de los rayos X de la torre. Porque si capturan el caballo sería mala jugada ya que viene alfil H3 que toca en G2. Y hay muchísimas variantes incluidas. Llevar la dama a G4 presionando muchísimo más. Aquí realmente las blancas están perdidas. Si G3 o caballo G5 pierden. En todas las variantes pierden. Vamos a ver, por ejemplo, si caballo G5 vendría sencillamente torre por G5. Y alfil por G5, dama G4. Pero amenazando mate, amenazando al alfil. La mala noticia para las blancas que no se pueden defender con G3. Porque hemos dicho que el alfil está mirando al rey y el peón DF queda clavado. Por lo tanto, dama por G3, rey H1 y dama G2 mate. Entonces, cubrirse con el caballo a G5 no es posible. Y si juegan una jugada como G3, evidentemente también hay temas porque el peón está clavado. Una vez que capturan ahí, las blancas están perdidas. Torre por G3, rey H1, alfil G2, jaque. Y bueno, aparte de ganar mucho material, acaba en mate esto. Ante, por ejemplo, rey G2, dama H3, jaque. Todas las piezas negras están ya a la caza del rey. Rey G1 y alfil por F1 mate descubierto. Por lo tanto, la posición es muy delicada para blanca en este momento. Retiran el rey a H1. En vez de capturar el caballo, ahora sí se amenaza al caballo. Por lo tanto, lo que hace aquí Ranjabo es defenderlo. Con torre G6. Caballo H2. Viene este caballo a la defensa, ahora que ya no está clavado. Esto está tocando al alfil. Y alfil H3. Muy buena jugada de sacrificio. Veis que los sacrificios están continuamente por parte de las negras para conseguir fines ya diabólicos sobre el rey de las blancas. Aquí juegan torre G1 defendiendo en G2 porque aceptar este sacrificio es mala idea. Vendría dama por H3. Se tocaría al alfil. Estarían amenazando mate directamente. Y en todas las variantes pierden también. Por ejemplo, si retiran el alfil, H4 tocando al alfil. Y si, por ejemplo, torre G1 ahora, porque el alfil no tiene salida, recuperan piezas, amenazan mate, amenazan G2 directamente. La posición pierde en todas las variantes. Si captura, torre G3. Lo mismo que habíamos dicho antes. Ahora, aunque no esté clavado el peón, no sirve de nada. La captura, porque viene caballo F4 amenazando mate. Y si dama E2 que amenaza, bueno, defiende el mate y amenaza al caballo dos veces, pues sencillamente viene caballo F2. Y están totalmente perdidas las blancas en todas las variantes. Si mueven el rey, viene caballo por E4, jaque descubierto del alfil. No puedes salir con el rey. Tienes que refugiarte otra vez. Bueno, existen variantes que resisten un poquito más como D4, pero acaban perdiendo con mucha ventaja para negra. Y si rey H1, caballo por G3, jaque mate. Brutal. Así que una variante donde no pueden aceptar ese alfil. Entonces las blancas juegan con torre G1 defendiendo el punto G2. Y aquí Rajabo retira el alfil enfrentándolo alfiles. Parece que empieza a pasar el ataque de la negra sobre el flanco de rey. Y empiezan a estar un poco tranquilas. A5, siguen ganando espacio en el ala de dama. Caballo G4, meten un atacante más. Y aquí B5, parece que no hay peligro en la posición y pueden jugar B5 las blancas atacando al caballo que se va a E7. Entonces alfil por E6, se cambian los alfiles. Torre por E6 y parece que la presión sobre el flanco de rey disminuye después de todos los ataques que hemos visto. B por A6, el peón está atacado, por lo tanto hay que cambiar B por A6. B por A6 se intercambian los peones, se queda la columna B abierta y torre F1. Ahora tras caballo G6 que toca al alfil, aquí el blanco comete quizá el error más grave de la partida y juega F3. Aquí la jugada que mantenía la igualdad era alfil G5 apartando el alfil de la amenaza del caballo. Y entonces si F6 por ejemplo, alfil E3. Y parece que la blanca está en pie. Pero no juegan alfil G5 y el alfil sigue atacado por el caballo. Juegan F3 atacando a su vez al caballo. Pero esto es un error ya que este caballo ahora dispone de la potente casilla E3 porque el peón ha avanzado y ya no la defiende. Entonces mete Razziavo caballo E3 tocando a la torre y tocando al alfil que ha quedado prácticamente sin defensa. No es que haya quedado pero la torre está atacada. Y entonces si la mueve sí que el alfil está sin defensa porque la dama no lo defendería. Y prácticamente en todas las variantes gana el negro. Fijaos que no solo amenaza a la torre sino que también amenaza a un caballo C2 atacando a la dama y atacando a la otra torre. Por lo tanto las piezas de la blanca están en una grave situación. Se jugó alfil F2 saliendo de la amenaza y entregando la calidad que se la zampa en este momento el negro. Caballo por F1, caballo por F1 y ahora alfil por F2. Las negras siguen simplificando la posición. Dama por F2, caballo F4 mete Razziavo un caballo muy potente tocando el peón de D4 que lo avanza Arjun. Y ahora torre B8 adueñándose de la columna abierta a las negras. La columna B y activando la torre a su vez. Caballo E3. Este caballo regresa a la lucha porque fijaos que estos caballos han quedado muy mal situados. Empieza a regresar a la lucha. La idea es caballo F5, caballo G7 atacar al rey y a la torre y de esta manera recuperar la calidad. Pero meten dama B5 adueñándose totalmente de la columna a las negras. Y ahora caballo F5 con la idea de meter el doble a torre y rey recuperando la calidad con caballo G7. Pero entonces torre G6 sigue ahora otra vez la presión sobre el monarca de la negra. El punto G2 se viene abajo. El caballo ya no tiene el doble porque la torre controla G7. Y aquí se jugó torre G1 tratando de defender la posición. Y entonces las negras con ventaja material le siguen pidiendo el cambio al blanco para simplificar la posición que da en una posición ventajosa. Pero claro, las blancas no pueden permitir la simplificación e intentan una jugada. Aquí lo mejor era simplificar para las blancas porque va a venir un bombazo. Entonces las blancas lo que intentan es sorprender a las negras con dama H4 que realmente amenazan un mate en un movimiento. Pero ahora Rajabov mete aquí un bombazo brutal en la posición que obliga a la blanca a abandonar inmediatamente. Os invito a pensar dónde está el bombazo, parar el vídeo e intentar mirar la posición a ver si encontráis la jugada. Bien, el bombazo que le mete a Arjun está en la casilla G2 y juega dama G2 sacrificando la dama. Brutal jugada, una partida que se me pasó y quería traerla al canal porque realmente después de todos los ataques que han organizado las negras obtienen esta posición donde sacrifican la dama brutalmente y dejan a las blancas a mate en una. En este momento el blanco se rindió, ¿por qué? Porque si capturas esta dama, torre por G2, viene torre B1 y aquí puedes entregarlo todo ya, dama E1, caballo F1, pero la cuestión es que luego vas a tener que hacer torre G1 y vendrá la torre y te dará mate torre por G1. Un partidón sin duda muy muy bueno, espero que os haya gustado un montón. Si ha sido así no olvidéis apoyar el vídeo con un me gusta, también suscribiros al canal si no lo estáis, en la descripción del mismo estoy dejando en la página web de chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez, también todas mis redes sociales y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.